¡Qué alegría veros de nuevo a todos vosotros! Veros esperando una semana más. ¿Qué programa tenemos preparado? No. Hoy en cambio de rasante os traemos un coche normal y cuando decimos normal está destinado a los que solo piensan en trasladarse de un punto A a un punto B. Tenemos aquí está el éxito de ventas de los dos. ¡Ay, qué bien me había quedado! Esperemos que Adrián Díaz tenga muchísima suerte y su equipo, ya que son grandes. ¡Enormes! Hay un problema de audio. Estoy notando yo que no me escucho. Venga, hacerme algo, por favor. Porque es el primero en incorporar la nueva imagen, en coñar la nueva imagen europea de marca. Ventas tan guays que están teniendo. Gran marca, la quinta Anibal. Anibal... La copa Suzuki Swift. Y charlamos con él en esta semana. La copa Suzuki Swift. La copa Suzuki Swift mola. Estéticamente, pues es un coche de líneas sobrias y además con una atractiva estética juvenil que, bueno, atrae a muchos. Estéticamente es un coche sobrio, simple, pero que tiene... El interior del Dacia Sandero no es muy dujoso, pero vamos a repetir. Suerte, como te digo siempre. Mucha suerte. ¡Campeón!